La gota no es la forma más aerodinámica. Así, sin rodeos, no lo es. Hoy veremos con detalle lo que sucede en realidad y veremos por qué se ha estado difundiendo una idea equivocada. Hola alumnos y amigos de la academia, vamos a ver esto. Si alguien te ha dicho alguna vez que lo más aerodinámico es una gota al caer, seguramente te hayan dicho algo parecido a «Es que cuando cae la gota adopta la forma que menor resistencia ofrece al aire». Bueno, suena lógico, pero aquí hay un par de cosas mal. Ni la premisa ni el razonamiento son correctos. Primero, no has visto una gota al caer con detenimiento, porque resulta que ni siquiera tiene esa forma. Y lo segundo, a la gota no solo le importa el aire, hay más cosas en juego que se ignoran por completo. Así que vamos a ver esto por partes. Una gota de agua es un conjunto de moléculas de agua. Estas son atraídas por la gravedad hacia el suelo como cualquier cuerpo. Y por supuesto, muchas causas pueden alterar su forma, como en este caso el aire con el que se cruce. Pero no es lo único que existe. También tiene propiedades que algunos presuntos expertos desprecian llamadas tensión superficial y fuerza de cohesión. ¡Surprise, motherfucker! Sin ponernos muy técnicos, digamos que la tensión superficial es como si el agua estuviera dentro de una funda que limita su cambio de forma. Este fenómeno está también relacionado con la fuerza de cohesión que hace que sus partículas quieran estar pegadas entre sí. Estos fenómenos se notan especialmente cuando empezamos a ver el agua de cerca. Si tiramos un cubo a una mesa, el agua se escapa por todos lados. Pero si en vez de eso dejamos caer una única gota, veremos que no se esparce por toda la mesa, sino que se queda junta. Esta forma que tiene ahora es causada por tensión superficial y fuerza de cohesión, que contienen la forma de la gota en vez de dejarla tomar la posición más cómoda para enfrentarse a la gravedad. Es como si fuera una funda elástica muy débil alrededor de cada gota. ¿Te fijaste cómo esos insectos curvan la superficie del agua? Ellos son tan pequeños que pueden usar la tensión superficial como si estuvieran sobre una tela. Cuando una gota cae, también se aplica la tensión superficial. Podemos decir que el agua no adopta la posición de mínimo esfuerzo contra el aire por culpa de la gravedad, sino que adopta una posición de equilibrio entre tensión superficial, fuerza de cohesión y resistencia. Esto es exactamente lo que sucede cuando cae por el cielo o de un grifo. Por tanto, ya hemos entendido que la forma de la gota no puede cambiar libremente. Yendo un paso más allá, si vemos las gotas caer con detalle, no vamos a ver la forma de lágrima que esperamos, sino bolas de agua. Eso es, una gota al caer tiende a formar una jodida esfera. La razón es, otra vez la tensión superficial y la fuerza de cohesión. Resultan ser mucho más fuertes que la resistencia aerodinámica producida por la gravedad, y consiguen mantener agrupadas a las moléculas de una gota de forma que ofrezcan la menor superficie. La causa que hace que creamos que las gotas son así, es que solo vemos gotas al detalle cuando están quietas, y no al caer. Porque entre la velocidad y que son transparentes no las podemos enfocar bien con los ojos. Entonces nuestro cerebro, que cuando no sabe algo se lo inventa, se cree que son como las acabamos de ver colgando del grifo. Pero la forma que tiene la gota colgada del grifo, además de todos los actores anteriores, incluye la fuerza de adhesión al sólido del agua. Sin liarnos mucho, el agua se quiere pegar al sólido que tiene cerca, incluso en contra de la gravedad. Por eso una gota puede pegarse a un techo. Con complicados experimentos puedes comprobarlo con tus propios ojos, al ver como el agua moja. Sí, sí, es capaz de mojar muchas cosas, incluso tus manos. Cerdo. Volvemos a la gota. Entonces tenemos en un lado la fuerza de la gravedad tirando hacia abajo, y en el otro lado la fuerza de adherencia al grifo. En medio la fuerza de cohesión y la tensión superficial contienen la forma de la gota. Tratan de impedir que la gota se separe. Justo antes de que la gravedad gane el pulso, en el último momento aparece la famosa cola de la gota, y como vemos poco tiene que ver con hacerse aerodinámica, ya que está prácticamente parada. En cuanto la gota se libera del sólido, inmediatamente comienza a adquirir la forma que obligan la tensión superficial y la fuerza de cohesión, ridiculizando la fuerza de la resistencia aerodinámica. Esto, señores, es una esfera, quizá no perfecta, pero muy diferente a la forma de lágrima. Vale, bueno, pero aunque no corresponda a una gota, ¿en realidad es esta la forma más aerodinámica? No, no lo es. La forma aerodinámica perfecta es más larga, con el borde de ataque más fino y pronunciado. Sabes, si quieres, tenemos más vídeos hablando de estas cosas. Y terminando. Ya siento que antes la forma de gota se contaba en un minuto y muy fácil, y ahora resulta que vas a tardar 10 minutos en explicárselo a tu primo y tu hijo, y encima no lo va a entender, pero es lo que hay. Si no te gusta, no haber hecho clic, que ya lo ponía claro. Ala, muchas gracias por la atención y un gran sándwich. Digo un gran saludo, quedando con hambre. ¡Suscríbete al canal!